Ser Festival, segunda edición, envuelve el festival de las culturas urbanas con los mejores exponentes en el mismo escenario Y además, proyección de documentales referente a las culturas urbanas No te lo pierdas, Ser Festival, segunda edición 25 y 26 de agosto, foro de las culturas urbanas, 27 de agosto, concierto en el Ágora del Parque de las Diversidades Factory No te lo pierdas, los mejores exponentes de las culturas urbanas en un mismo escenario Ser Festival, segunda edición Síguenos en nuestras redes sociales